Hola, hola, bienvenidos a este nuevo video, espero que te encuentres muy bien y si estás viendo este video es porque eres una persona emprendedora, estás trabajando en negocios de Network Marketing o simplemente quieres aprender a hacer formularios. Pero bueno, si eres emprendedora, si estás recién iniciando tu negocio en Network Marketing o ya tienes tiempo y pues quieres aprender a hacer formularios, créeme que esto te va a ayudar a expandirte, te va a ayudar a que busques personas en otras ciudades, en otros países, en lugares donde pues tú quizás no estés y por medio de redes sociales vas a poder contactar a estas personas. Este formulario, chicos, les va a ayudar a que ellas puedan colocar sus datos y de esa manera ustedes contactarlas y conocerlas. Así que es muy importante que ustedes aprendan a hacer estos formularios y pues en este video les voy a enseñar a crear estos formularios desde el inicio. Si no tienes todavía una cuenta de Gmail, pues este video es para ti porque te va a ayudar a que tú empieces desde cero creando tu Gmail y si ya lo tienes, pues a crear ya estos formularios, aprender cómo hacerlo el paso a paso. Así que no te puedes perder este videíto. Vamos a empezar. Ok, el primer paso que vamos a hacer es crear nuestra cuenta en Gmail. Si aún no lo tienes, si aún no sabes cómo crearlo, pues esta es tu oportunidad para aprender. Así que vamos a entrar a la página de gmail.com. Ok, luego te va a aparecer una opción como esta y le vamos a dar el clic en crear nueva cuenta. Ok, que aparece aquí abajito. Dice crear nueva cuenta. Si lo tienes en inglés, si lo tienes en español, te va a salir crear nueva cuenta. Si lo tienes en inglés, create account. Entonces, vamos a darle para uno mismo. Le vamos a poner el nombre. Yo le voy a poner el nombre del equipo. Glamboz. Ok, le vas a colocar en la parte de username el nombre que tú quieres colocarlo en tu correo, el nombre que tú quieres que vaya. Recuerden que para esto no tienes que usar espacios, no tienes que usar signos de que no están permitidos. ¿Verdad? Bueno, signos de admiración, puntos, si están permitidos, pero tienes que colocar un nombre pues que tú siempre lo vas a recordar. Recordar, ok. Ok, entonces en la parte de abajo vamos a colocar nuestro correo. Siempre va a aparecer este mensajito, chicas, ok, que quiere decir que ellos te están dando una contraseña fuerte. Entonces, en este mensaje te están diciendo si tú quieres usar esa contraseña o quieres crear tu propia contraseña. Entonces, para esto, si tú le das en Use Strong Password, pues estás diciendo que quieres usar la contraseña que ellos te han dado. Pero si tú le colocas en Don't Use, te va a dar automáticamente para colocar tú la contraseña, ok. Entonces, vamos a colocar nuestra contraseña dos veces, ok. Y luego, si le das en Show Password, aquí te va a dar la contraseña en Letras. Entonces, tú vas a poder observarlo para ver si lo has colocado bien. Y luego le vamos a dar Siguiente, ok. Entonces, vamos a colocar, guardar contraseña. Van a colocar sus números de teléfono. Ok, le vamos a dar Siguiente. Te van a enviar un código de verificación, ok. Lo vas a tener que colocar. Así que tienes que colocar un número de teléfono que realmente estés utilizando para que te puedan enviar este código de verificación. Luego, te van a dar la opción de colocar un email donde vas a poder tú, pues, por ejemplo, si es que te hackean el correo, tú vas a poder recuperar ese correo utilizando un correo de recuperación, ok. Entonces, yo voy a poner mi correo principal, arroba gmail.com y eso es opcional. Si tú no quieres, puedes usar solamente tu número de teléfono, ok. Luego, la fecha de tu cumpleaños, vamos a poner el 01 del 91. Y listo. Y el género, pues, si eres mujer o si eres hombre, ¿verdad? Bueno, luego, vamos, te van a mandar un, pues, un mensajito. Le vamos a dar, sí. La privacidad, vamos a aceptar. Y bueno, chicas, entonces, así ya se creó automáticamente el Gmail, ok. Voy a cancelar esto porque no sé de qué, por qué me salió eso. Pero bueno, ahí está ya nuestro correo, ¿verdad? Ya una vez que tú tengas tu Gmail, ya lo tienes. Aquí está, ya está en tu computadora, ya tienes tu inbox. Tus favoritos, mensajes enviados, etcétera, ok. Vamos a entrar a la opción donde aparece el Google Apps, que está en la parte de arriba, donde aparece la G, es tu cuenta, va a salir tu nombre, tu correo y todo, ok. Al costado te aparecen unos puntitos. Cuando le das clic allí, te aparecen las aplicaciones, ¿verdad? Ven aquí las aplicaciones de Gmail, o bueno, de Google, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es darle clic o buscar en la opción donde dice Forums, ok, que aparece justo al final. Si le das hacia abajo, vas a ver que vas a encontrar en los mapas, en YouTube, Play Store, Gmail, Meet, que es para reuniones, ¿verdad? En Gmail, el Drive, Calendar, Translator, Fotos, está absolutamente todos los documentos. Y en la parte de abajo encontramos los formularios. Entonces vamos a darle clic donde dice Forms, ok. Recuerden, primero tienen que crear tu Gmail. Si ya lo tienen, entren automáticamente a su Gmail y luego buscan estos formularios, esta opción de formularios, ok. No pueden buscarlos si es que no tienen una cuenta de Gmail. Entonces vamos a crear este formulario. Ahora sí, chicas, para todas mis chicas emprendedoras que quieren expandir su negocio, que quieren buscar gente en otros lugares, que quieren conocer personas, ¿verdad? Quieren prospectar en otros países, en otros estados, en otras ciudades de su país. Pues este formulario les va a ser de mucha, mucha ayuda, ok. Entonces vamos a crear. ¿Cómo creamos? Pues bueno, cuando ingresas ya a este formulario te va a salir esta pantalla, la misma que a mí me aparece y pues le vamos a dar clic en el signo de más, ok. Esto es automáticamente para que nosotros creamos nuestro formulario. Entonces, aquí en el título le vas a poner el título que tú quieras, ok. Yo les voy a dar solamente un ejemplo. Ustedes ya le colocan pues lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieren preguntar. Absolutamente está a la disposición de ustedes, ok. Bueno, yo le voy a colocar un ET o trabaja conmigo. Vamos a poner trabaja conmigo. Vamos a borrar todo y le colocamos trabaja conmigo. Ven que en la parte de abajo pues le sale para opciones como para editar, le sale negrita, cursiva, subrayado, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues ustedes pueden editarlo al gusto de cada una, ok. Luego vamos a agregar una pregunta. Pues esto ya viene a ser ya las preguntas que tú le vas a querer hacer a las personas cuando ingresen a tu formulario, ok. Entonces, para esto vamos a colocar, por ejemplo, ¿no? Si quieres, tú iniciar con tu nombre. Entonces, colocamos cómo te llamas. Cómo te llamas. Entonces, ahí como para conocer a la persona. Entonces, aquí en esta opción del costado, si ustedes pueden ver aquí al costado, ¿verdad? Les va a aparecer pues opciones para sus respuestas, como por ejemplo, short answer, que quiere decir respuesta pequeña, párrafos, o sea, como para que la persona escriba bastante, ¿verdad? También tienes la opción de multiple choice, que quiere decir que tú vas a poner varias opciones que ellas pueden elegir. Entonces, pues vamos a poner el short answer, porque yo quiero que ella solamente copie su nombre, ¿verdad? Entonces, le colocamos cómo te llamas y el nombre, ¿ok? Entonces, ya está. Entonces, para darle el siguiente, le vamos a dar clic aquí al costado. Ustedes ven que aparece opciones como, por ejemplo, el más, que dice agregar una pregunta. Si le damos clic, te da igual la misma opción de agregar otra pregunta. Vamos a eliminar esta sección, ¿sí? Entonces, bueno, seguimos aquí. Es para agregar otra pregunta. Aquí importar una pregunta. Aquí agregar un título, un nuevo título, ¿ok? Y descripción, o sea, un nuevo título como este que colocamos arriba. Aquí también nos da una opción de agregar una imagen, un video y aquí otra sección, ¿ok? Secciones son cuando tú vas a separar tus preguntas por secciones. O sea, son preguntas completamente distintas a lo que tú estás haciendo. O sea, por ejemplo, al inicio preguntaste sobre algo en específico y luego quieres preguntar sobre otra cosa. Entonces, lo puedes dividir por secciones, ¿ok? Pero en este caso es la misma pregunta. Todo se relaciona sobre trabajar conmigo. Así que vamos a seguir conociendo a la persona y vamos a agregar otra pregunta. Entonces, al agregar otra pregunta podemos poner dónde, cuál es tu dirección, por ejemplo. ¿Cuál es tu dirección? Entonces, aquí también le ponemos un short answer. O le puedes poner párrafos por si su dirección es larga, ¿verdad? Y vamos a seguir haciendo más preguntas. Por ejemplo, aquí colocamos, has tenido, has tenido experiencia en network marketing. Ok, vamos a preguntar eso. Por ejemplo, acá en la opción uno podemos ponerle sí. No, es mi primera vez. Ok, entonces tenemos esas dos respuestas. Luego, podemos colocar otra pregunta que puede ser, ¿cuál es tu teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? Entonces, aquí ponemos un short answer también. Ok. Esto podemos moverlo, chicas. Ustedes pueden ver en la parte de arriba aparece como unos tres puntitos. Y cuando ustedes le dan clic, esto puede mover sus preguntas, ¿ok? Ustedes lo ponen en la dirección que ustedes ya más, pues, vean que quieren que vaya la pregunta. Entonces, después de cuál es tu teléfono, vamos a colocar también cuál es tu email. Ok, porque necesitamos conocer a la persona, saber sus datos personales para poder contactarnos con ella. Ok, entonces, después de esto vamos a colocar también, podemos colocar también cuál es tu fecha de nacimiento. Pero lo podemos colocar como opcional, ¿ok? Para que, bueno, todas las preguntas son opcionales realmente. Aquí te da una opción que dice requerido, que pues es para que, o sea, esa pregunta tiene que ser respuesta, o sea, respondida sí o sí. Ok, entonces le das allí y es, pues, una respuesta que es requerida. Por ejemplo, ¿cómo te llamas si quiero que lo escriba? Porque necesito saber el nombre de la persona que está llenando el formulario. Luego, ¿has tenido experiencia en network marketing? También necesito que me respondan porque, pues, necesito saber y conocer a la persona. ¿Cuál es tu dirección? También necesito saber la dirección de la persona para saber en qué ciudad se encuentra y saber, pues, si es una persona potencial para que sea pionera en esa ciudad. Ok, y poder trabajar con ella. Ahora, ¿cuál es tu teléfono? También lo necesito saber. Tu email, bueno, eso puede ser opcional porque con un dato, pues, con teléfono o email está súper bien, pero prefiero con teléfono para tener una conversación más directa, ya sea por WhatsApp, ¿verdad? O por ya una llamada telefónica. Ok, luego había colocado por aquí tu fecha de nacimiento. Vamos a poner tu fecha de nacimiento, pero esto va a ser opcional. Ok, aquí ya te da la opción. Mira, si es que cuando tú vas colocando las preguntas, esto ya te va dando la opción. Por ejemplo, acá dice mes, día y año. Entonces, está excelente, ¿ok? Eso también va a ser opcional. Vamos a seguir preguntando. Las preguntas que yo estoy haciendo, pues, son preguntas que siempre te van a hacer al momento de una inscripción en el negocio. Por eso que es importante tener, ¿verdad? Para conocer a la persona y para que la persona también ya tenga los datos, pues, en un archivo y así, pues, facilitar a la persona al momento de inscribirse. Ok, o si tú quieres ayudarle o en cualquier, pues, en cualquier caso. Entonces, vamos a seguir preguntando. Por ejemplo, ¿qué te podemos preguntar un poquito más, algo más personal, verdad? Como, por ejemplo, ¿qué esperas de, qué esperas al unirte a mi equipo? Puede ser, o sea, pues, una pregunta que, pues, para ir conociendo a la persona, o sea, para que la persona te vaya diciendo qué es lo que ella espera, ¿verdad? Al unirse a tu equipo, si es entrenamiento, si es apoyo personal, motivación, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar, ¿qué esperas? ¿Qué es lo que esperamos? O sea, estas preguntas no son fijas, pero ustedes, es una idea como para que ustedes puedan, pues, crear su, eh, su formulario. Ok, chicas, ¿qué es lo que esperas al unirte a mi equipo? Ok, mira, ellos mismos te sugieren que sea una, una respuesta larga, o sea, para que ellos escriban, ¿verdad? Entonces, está excelente, la verdad que me encantan estos formularios. Ok, entonces, pues, lo principal ya está como, por ejemplo, cómo te llamas, has tenido experiencia en network marketing, cuál es tu dirección, cuál es tu número de teléfono, cuál es tu email, tu fecha de nacimiento, qué es lo que esperas al unirte a mi equipo. Vamos a colocar, ¿tienes, tienes experiencia en maquillaje? Entonces, acá colocamos, sí, por aquí vamos a colocar, no, pero me gustaría aprender. Perfecto, entonces, esto lo vamos a poner más arribita, eh, ok. También podemos, para conocer a la persona, ¿verdad? Podemos colocar otra pregunta, ¿cómo tienes experiencia en ventas? Tienes experiencias en ventas. Entonces, aquí podemos colocar, sí, la opción sí, o aquí, no, pero estoy dispuesta a aprender. Ok, entonces, ahí como que ya le estamos dando opciones a las personas. Y listo, ok, vamos a dejarlo allí. Luego, vamos a poner aquí, en la parte donde dice, trabaja conmigo, en la parte de aquí abajo, sale descripción, ok. Entonces, en esta descripción vamos a colocar un pequeño resumen acerca de tu encuesta. Por ejemplo, podemos poner, hola, me llamo Pamela. Pamela Rodríguez. Y estoy feliz de que estés aquí. Respondiendo una pequeña encuesta para conocerte mejor. Por favor, por favor, responder el 90% de las preguntas para tener mayor información tuya. No olvidar, no olvidar, no olvidar, a ver, sería no olvidar, no olvidar, escribir tu número de teléfono para contactarte. Gracias. Y listo, ok. Es un pequeño resumen para que pues vayas conociendo a la persona y listo. Entonces, después de que ya has escrito todo tu, este, todo tu, pues, tu cuestionario, le vas a dar pues aquí en configuración, ok. Esto es como para que hagas como un, como un examen, que es un quiz, ok. Aquí, por ejemplo, en las respuestas te dice colectar email address, le vas a dar que sí, porque quieres recolectar los emails de las personas. Listo, chicas. Entonces, ahora, miren, aquí les van a, les dice pues obviamente que lo pueden dar una vista previa, así que cuando le das allí te va a dar tu cuestionario, ¿verdad? Que pues obviamente está, tú lo has creado. Entonces, la persona que va a llenar el cuestionario lo va a ver de esta manera, ok. Y va a tener que enviar y acá le da enviar y listo. Entonces, ese es el cuestionario que tú has creado y que tú vas a enviar. Ahora, aquí en la parte de arriba igualmente aparece, la parte de arriba aparece para que tú puedas personalizar tu cuestionario. Por ejemplo, le puedes colocar colores, ok, para que lo puedan ver bonito. Le puedes poner colores, le puedes poner el estilo, por ejemplo, le puedes poner este, títulos. Vamos a poner por aquí, a ver, a ver, a ver. Lo pueden ustedes recrear como ustedes quieran, ok, chicas. Está increíble, la verdad, me encanta. Las preguntas, por ejemplo, también, igualmente, ustedes le pueden dar el, ustedes le pueden dar pues la letra que ustedes quieran. En los textos, igualmente. Y listo, miren, qué hermoso. Me encanta. Igualmente, le pueden dar ustedes imágenes, le pueden colocar imágenes. Por ejemplo, vamos a colocar este imágenes, insertar. Vamos a ver nada más como para que aparece. Ah, ok. Ustedes le pueden colocar aquí también este, un logo de Farmacy. Ustedes le pueden subir y cosas así para que aparezca en su formulario. O si ustedes tienen una tarjeta de presentación, igualmente pueden colocar su tarjeta de presentación en esta opción, ok. Y listo, chicas. Este es pues el, el, ok. Aquí aparece ya el email que les va a pedir a las personas. Entonces, creo que aquí ya no sería el email. Vamos a eliminar esto, ok. En Delete se elimina. Listo. Entonces, ya lo eliminé porque acá aparece para dar el email. Y listo, entonces lo vamos a Enviar. Para Enviar, obviamente, cuando le das Enviar, te va a salir aquí que tú le coloques un correo electrónico a la persona que tú quieres enviar, ok. O lo que puedes hacer es, aquí en la parte de arriba donde dice Enviar, te va a aparecer una imagen de correo. Y al costado te aparece un enlace. Entonces, tú le das clic en ese enlace o le puedes hacer Short Enlace, ok. Que es un enlace corto que tú puedes copiar y pegar y enviar. Bueno, y le vas a enviar a la persona. Si tú, por ejemplo, lo vamos a abrir aquí. Vas a enviar este enlace y tú lo abres. Entonces, se va a abrir automáticamente el formulario que tú has creado, ok. Entonces, pues, bueno, eso sería todo, chicas. Si ustedes van a sus, move here, trabaja conmigo. Si ustedes van a su formulario, pues, al inicio, verdad, de todo el formulario, ya les va a aparecer aquí, trabaja conmigo. Ahora, si ustedes quieren crear otro formulario, solamente en el signo de más y listo, ok, chicas. Entonces, está excelente. Bueno, entonces, eso sería todo. Espero que realmente les haya ayudado el poder, pues, aprender a crear estos formularios. Realmente les va a servir muchísimo para que ustedes puedan expandirse a otras ciudades, a otros países y trabajar sus negocios, ok, chicos. Bueno, si tienen más preguntas o más, también, si tuvieran, pues, más ideas de qué les gustaría aprender y que yo haga videitos sobre eso, déjenme en los comentarios. Y con mucho gusto, chicos, yo voy a estar trabajando en hacer esos videos para ustedes, ok. Entonces, pues, los dejo y que tengan un excelente, un excelente día. Bye.